...Savansi representando Turquía, montando Sieg Kasten. El resultado para el número 2, Konstantin Voronov, 13 puntos en un tiempo de 85 con 0,4 centésimas. El Día de Tiena del Día de Tiena del Día, la Es ejecución de López de Tiena del Día, Número 7 Gracias por ver el video.